¡Suscríbete! 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 Tú peleas mis batallas, tú peleas mis batallas, que va a llevar, rey vencedor. Tú peleas mis batallas, tú peleas mis batallas, que va a llevar, rey vencedor. Tú peleas mis batallas, tú peleas mis batallas, que va a llevar, rey vencedor. Y como nuestro Dios, que va a llevar, rey vencedor. ¡Listo! ¡Los arriba a todos, todos! Jehová y vos, Jehová y vos, Jehová y vos, Jehová y vos, Rey vencedor. Y como nuestro Dios, Jehová y vos, Jehová y vos, Jehová y vos, Jehová y vos, Rey vencedor. ¿Quién como nuestro Dios?